Entérate 24 en el cine. El 9 de junio de 1978 se estrenó en las salas de cine de Estados Unidos la película de terror La Maldición de Damien. Brimian Thorne es el anticristo. Este film narra la historia del anticristo que planea fríamente apoderarse del imperio empresarial de su tío como primer paso para dominar el mundo. Una película escrita por Mike Hodges, Sterling Mann y dirigido por Don Taylor. Para más información de cine y próximos estrenos recuerda seguirnos en nuestra red social Instagram. Entérate 24 o veracidad en la información.